La cultural se complica la situación con una derrota ante el Rayo que deja al equipo a tres puntos de la permanencia. No fue suficiente una gran segunda parte con la incursión de Iván Salvador y Amy Buendía que junto a Rodri llevaron el peligro ante la meta de Alberto. La mala primera mitad y dos goles en 25 minutos fueron un lastre pesado con polémica al final con dos goles anulados a la cultural. La cultural se suicidó en la primera parte y otra vez el rival, esta vez el Rayo Vallecano, se puso por delante demasiado pronto. Raúl de Tomás ganó la partida a su inofensivo par y batió a Palasí. A un equipo del potencial del Rayo no se le puede regalar nada y el crédito se agota. Raúl de Tomás fue el gran protagonista, también marcó el segundo. 0-2 en 25 minutos y apenas una falta en los locales. Si algo tiene el cuadro de leones positivo es que no baja nunca los brazos. Rodri acortó distancias tras el gran servicio de Iván Salvador que no fue titular de inicio. Otra vez el técnico Rubén de la Barrera tuvo que rectificar sobre la marcha porque también vio desde el banquillo el inicio del partido de Mi Buendía y el argentino puso el momentáneo 2-2 con pase de Iván Salvador. El partido enloqueció y en otra jugada balón parado mal defendida de Tomás firmó el tercero y su hatri particular. Y en una mala defensa de un córner, ese 3-2 que te obligaba a otra gesta, complicada. Y aún así dispusimos de ocasiones de goles anulados para ello. Pero ya no es cuestión de la reacción, es cuestión de lo que sucede antes y del motivo por el cual tú te ves con 0-2 por detrás. Ante un equipo que va a ser seguramente de primera división porque tiene muchísimo nivel, pero nosotros en la primera mitad les hemos permitido todo y más. La primera parte hemos conseguido controlar teniendo el balón y la segunda cuando la han tenido ellos hemos sufrido. Así ha sido. Y bueno, el resultado puede decirse que es justo porque hemos acertado más que ellos. Y bueno, victoria sufrida como no hay otra en esta categoría. La escuadra culturalista se descuelga tres puntos de la permanencia que ahora marca el Nastic de Tarragona.